En el proceso de dejarla, de mi vida arrancarla, vuelve a verte de perdón Me someto a los instintos, convenciéndome sus gestos Y mi juicio es el error, tal vez mi futuro está en sus manos Y si acaso es un pecado, ¿qué le voy a hacer? No sé, cómo puede ser tan bella y a la vez envenenarme con su dosis de hielo Y ella tiene un tóxico agridulce la sustancia de mi amor Y en el control Por su maldito veneno que viene en frasco de besos en botecitos de miel Venga, tú se has sentido, soy un iluso perdido que vende el alma por la sensatez Por su maldito veneno esto se va a poner feo y ya verás lo que haré Voy a jugarme con fuego, a derretir este hielo, no moriré por una mujer Es la siguiente hielo, lo vamos a ver A la siguiente hielo, lo van a ver que no es nada Cúpido no te entiendo, hay las vejas de ejemplo De juntar corazones, un experto en conexión Te fallaron las flechas y de tantas violetas Que por ti he regalado en mi jardín no hay ni una flor Pues dile al amor que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana A mi corazón ya no ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones Cúpido no te entiendo, si la suerte me odia Y me ha dado herencia la fortuna del desamor Y te pido disculpas, pero no aciertas una Mis febreros son largos aunque no sea tu intención Pues dile al amor que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana A mi corazón ya no ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones Tú serás la cindela, el tonto que da pena Y aunque yo no sea un principio azul Soy tu amor y tu dilema Y al igual que en las novelas Soy el malo con una virtud Él no entiende el procedimiento Cuando hay como darte un beso Yo en cambio encuentro el punto débil Que te elevaste el exceso Ni siquiera se imagina de ese pacto misterioso Con tu alma y tu cerebro Tendrías que volver a nacer Para ver si en otra vida te enamoraste No tiene la táctica adecuada Para arrancarme de tu pecho Yo que te falle a ti mil veces Sigo siendo tu dueño Que me pregunte como te conquiste Que anote mis truquitos en papel No bastan los morales y ser fiel Si tú deliras por el malo que te eriza la piel Oye, escucha las palabras de Romeo So nasty Yes sir Tú serás la Cinderella Él el tonto que da pena Y aunque yo no sea un principio azul Soy tu amor y tu dilema Y al igual que en las novelas Soy el malo como una virtud Quien te ve no pensará Que se disfraza una serpiente peligrosa Y tus caprichos y vanidad Me han llevado a la ruina y la pobreza Mi padre dijo peligro Hijo mío Me vas a lamentar Todos decían lo mismo Que contigo Me iba a ir mi mal Eres el demonio vestido en mujer Tu nuevo apodo será Lucifer Debiste ser un aborto y no llegué Te enseñé de roberto cada dicha De que ensuciaste salió pa' siendo un fiel Más fuese que la vida Una mujer se ve tan cruel Peligro 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 Que se libren los hombres de tu camino Danger 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 Let's be aware This woman is dangerous Peligro 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 Pobrecito el que termine contigo Peligro Yup The devil wears Prada I know cause he use my credit card Abra un paso For the kings Y pensar que puse en ti Mi confianza, mis ahorros, mis anhelos Nadie merece morir Pero a tu funeral, mirame un perro Me deja de vos peligro Hijo mío, vas a fracasar Todos decían lo mismo Y yo contigo, me iba a ir mi mal Eres el demonio vestido en mujer Tu nuevo apodo será Lucifer Debiste ser un aborto Te enseñé de Roberto Cabal y Chanel Me ensuciaste la ropa haciendo mi infianza Pensé que la vida Una mujer sería tan cruel Peligro 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 Y se libre de los hombres de tu camino Danger 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 Todo es mío This world is dangerous Peligro Peligro El pobrecito El que termine contigo Y dicen Que no hay mal Que no hay mal Que por ti no venga Las muertes Ni se memories Que por ti no hay mal Que no hay mal Que no hay mal Que por ti no hay mal Que no hay mal Que no hay mal Que DY esse amingo Enfin markers corrija Ahí cath